Opiniones de la empresa Notardamus. El servicio a domicilio es muy tardado, pero el sabor lo compensa. Del OEME, tilde 225S delicioso que probar, tilde 225N. Muy masudas y tardan mucho en llegar ya bajaron la calidad mucho. Los calzones estil de 225S ricos, el problema es que no facturan. Muy ricos, pero tardan demasiado en preparar. Deber tilde 237 en ampliar su cobertura de entregas a domicilio. Se tardan M, tilde 225S de una hora en entregarla. La pasta TEN, tilde 207, pelos y la masa trozos de insectos. Muy, mal servicio, te dicen a una hora y tardan el triple para entregarte. P, tilde 237, dadla antes de que les dé, tilde 233, hambre, neta. Tardan Mila, tilde 241S, bueno, hora y media.